Desde aquí, está Zamba, que una vez le prometí Zamba de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta Zamba, que una vez le prometí Zamba de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandrea la pulfera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia Quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le cantó el fallador mazorquero Con un dulce gemir de vigüena En la reja que olía jazmines En el patio que olía diamelas Con el alma te quiero pulperar Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio Las guitarras de Santa Lucía La llevó un fallador de la valle Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantar la vida a las y cielos En la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celos Y volvió el fallador mazorquero A cantar en el patio vacío La doliente y postrera serenata Que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía Como lloran por ti Las guitarras Las guitarras de Santa Lucía Las guitarras de Santa Lucía Gracias por ver el video.